Hola chicos, ya estamos llegando al final de esta parte del curso de tips de Angular. Nos faltarían por ver dos cositas importantes, que es tanto el input como el output, que es para la comunicación entre padres e hijos. En este vídeo veremos solo la comunicación de padre a hijo. Usaremos un atributo de Angular que se llama input. ¿Vale? Entonces, realizaremos este input y pasaremos información a un componente hijo. ¿Qué vamos a hacer en principio en nuestra aplicación? Como veréis, las cart es un componente en sí mismo que podemos llamarle cartItem, que crearemos dentro de ItemList. ¿Vale? Entonces, este componente se llamaría ng. Vamos a crear ese componente, sería ng, g de generar, c de componente, iría dentro de Pages, dentro de ItemList. Y dentro de este ItemList vamos a crear una carpeta que se llama Components y vamos a crear el componente ItemCard. ¿Ok? Vamos a usar el menos de, para ver si se crearía en el sitio correcto. Y sería Pages, ItemList, Components, ItemCard, ItemCard. Vale, perfecto. Esto estaría genial. Aparte no actualizaría el módulo. Vale, entonces, bueno, le he dado otra vez con el menos de, quitamos el menos de y creamos el componente. Aquí nos sale ya Components y vemos que en el módulo tenemos la declaración del ItemCardComponent. Entonces, vamos a pasar toda esta lógica que tenemos aquí del ItemList del cart. O sea, todo esto, bueno, también la columna, todo esto lo pasaríamos a nuestro cart, ¿vale? O más bien, incluso podríamos pasar solo esto de aquí. Y lo pegaríamos aquí. Nos dará errores de que no encuentra Item, y es cierto porque ya no existe en este componente, entonces haremos uso de nuestro, lo que queremos usar de pasar cosas de nuestro componente padre a nuestro componente hijo. ¿Qué usaremos para, qué haremos para eso? Pues aquí llamaremos ya a nuestro selector del componente hijo, que se llama ItemCardComponent. O sea, será AppItemCard. Le vamos a crear como una especie de atributo que le llamaremos, por ejemplo, Item, ya que le llamamos a este Item. O mejor, sí, Item, y le pasaremos el Item que estamos cargando aquí, ¿vale? Entonces dice que aquí, ahora dice que no existe el InputItem, entonces tenemos que crearlo, vámonos aquí. Realmente el ID nos va dando siempre indicaciones de todo lo que tenemos que hacer. Entonces aquí hacemos ArrobaInput, ¿vale? Que es un decorador, para decirle a Angular que es un atributo de tipo Input, ¿vale? Y nuestro Item que se va a llamar Item. Ok, bueno, esto vamos a decir que, bueno, vamos a ponerle que es Eni, pero lo suyo sería tiparlo como, por ejemplo, Item, como una interfaz de Item o lo que sea. Entonces ya sí teníamos Item, y aquí también tenemos Item, y si nos vamos a la aplicación, debería de seguir funcionando perfectamente, ¿vale? Cargando nuestros Item sin ningún problema. Y esta sería la forma más eficiente de cargar nuestros componentes Item de Padres a Hijo, ¿vale? En el siguiente vídeo veremos cómo pasar información de nuestro componente Hijo al Padre. Como veréis es bastante sencillo, es verdad que es cierto que esto puede complicarse bastante más, pero en principio esto es una de las bases más simples que tiene Angular, que pasa de componentes Padres a Hijo.